Hola a todos. Bueno, lo primero y como siempre, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo, compañeros. Mirad, esto quería compartirlo con vosotros a modo de curiosidad. Nunca había tenido uno de estos cerca. Es una alarma de un local, de una tienda, y esta es muy, muy, muy antigua. Bueno, pesa una barbaridad. Es todo de hierro. ¿Veis el grosor del hierro? Y, bueno, aquí tenemos una señal luminosa, que ya lo tengo medio abierto para que lo veáis. He limpiado un poquito lo que he podido, porque esto tenía mierda, pero vamos, va a parar un tren. Y por dentro está hecha una pena. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, mirad, ahí tenemos la alarma. Esto es lo que suena. Será un... Es una bocina. Y esta es muy potente. Uf, esto tiene mierda para parar un tren. He limpiado un poco por fuera. Ahí nos encontramos un final de carrera. Aquí están todas las conexiones hechas. Aquí debajo justo está la señal luminosa. Ahí tenemos otro final de carrera. Y aquí tenemos el circuito que controla la alarma. Que no se ve prácticamente nada, porque tiene mierda esto del año que pidáis. Bueno, esto ya lo desmontaré y a ver si lo puedo utilizar para otro proyecto. Esto es a modo de curiosidad para que veáis lo que había en el interior. Yo me esperaba algo más. Más cargado, pero no. Es muy sencillo el tema. Es el circuito el que controla. La alimentación no tengo ni idea. Los cables no son muy gordos. Este debe alimentarse como mucho a 12 voltios. Ya haré las pruebas. Y esta está súper interesante. Bueno, espero que os haya gustado. Es muy curioso. Nunca había tenido yo uno de estos. Ahora lo desmontaré, lo limpiaré todo bien. Y a ver si puedo utilizar... Reutilizar los componentes para otros proyectos. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais al dedito. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!